El importante es no dar palos de ciego. Está tan buena que se me han saltado dos impastes. Está como pata. Más te maldría saber lo que es el amor etéreo, el que sale del corazón. Coger a tu alma gemela de la mano y pasear, pasear por la playa mientras disfrutas de la brisa. Joder, si no tuve que comprar jamón enfermo porque no me llegaba para jamón curado. Suspiró de foie sobre esponjosa cama de pan. Quiere decir tostadas con paté. No, 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 yo eso no lo veo, eh, no lo veo. Yo no lo veo. Eso, eso está nervioso, lo apunto. Eso es, cojamos el cuerno por los palos y saquemos escuadra. Pues sí, tenemos que salir ahí y demostrar que somos unos variantes. ¡Somos unos jabatos y unas jabatas! ¡Sí! No os digo más que hasta la semana pasada creía que igualdad. Era una marca de sus pesadores. Pobre de mí, pobre de mí, que se han cargado el negocio de este impedido. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, muchísima gente! ¡Pero! 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 ¡Me cago, eh! ¡Me cago literalmente! ¡Violento! ¡Violento yo! ¡A que os arranco la cabeza de cuatro! ¡Pero! Y la verdad que, bueno, todos teníamos menos una cosa. Si habíamos pensado entre todos que si a usted no le importaría, pues bueno, nos encantaría que usted... ¡Por supuesto! ¡Sí! Para entonces el banco ya me habrá quitado el banco. Me dijo que se iba a pasear el perro y todavía no ha vuelto. Y sí que me extraño, sí, sobre todo porque nunca me he tenido perro. ¡Bueno, bueno! ¡Muchas gracias! ¡Sí! 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 ¡Que no es para tanto, hombre! ¡Que no es para tantos! ¡Algo! ¡Sabremos! ¡Hace tiempo! ¡Esta mujer! ¡Todo el mundo sabe! ¡Que la... ¡Que la tele! ¡Solo nunca! ¡Si te la comes! ¡Oh! ¡Cállate te peli! Amigos... Amigas... El bar... ¡Algo! ¡Eh! ¡Algo, por favor! ¡Ajá! ¡Algo, por favor! ¡Algo, por favor! ¡Algo, por favor! ¡Algo, por favor! Y en la oscuridad, la claridad se destruye. Y cuando le preguntó al médico, doctor, me va a dar una operación, pero ¿qué, doctor, Viquelmeche, si yo soy San Pedro? ¡Pues vamos allá! ¡Viva la rica! Si algo necesitas de verdad, échale en narices y los tendrás. Gracias por ver el video.